Teófilo Gutiérrez le envió una puya a Junior de Barranquilla, que dijo el nuevo jugador del Real Cartagena, quédate que aquí te lo contamos. Antes de iniciar, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido. Este fin de semana, la sensación en la segunda división del fútbol profesional colombiano fue el esperado debut de Teófilo Gutiérrez con la camiseta del Real Cartagena. El Jaime Morón se vistió de gala para el primer partido del ex Junior de Barranquilla ante Boca Juniors de Cali. Al estadio del elenco cartagenero acudieron un total de 17.000 espectadores para vivir nuevamente la fiesta del fútbol de la mano de Teó, que es la estrella del equipo. El conjunto heroico terminó ganando 2 por 0 y Teó fue importante en el primer gol al brindar la asistencia. Posteriormente, el número 29 apareció en rueda de prensa y dejó unas palabras que, de alguna u otra forma, son un dardo para el nivel de la primera división y algunos aseguran que sus declaraciones van dirigidas en especial al Junior de Barranquilla, quien en la noche del sábado empató 0 por 0 en el Metropolitano, en un pobre partido entre una de las peores versiones de Atlético Nacional. Bueno, creo que es un momento lindo para mi carrera. El profe me lo dijo cuando llegué y me lo hizo sentir feliz. Creo que viendo partidos de anoche me sentía raro porque ahorita mismo hay equipos que no juegan a nada en nada. Entonces creo que la B se ha vuelto muy importante por cómo se están armando los equipos, por la calidad de entrenadores que hay. Nosotros tenemos uno de ellos muy capaz. No obstante, estas palabras también pueden ir dirigidas a clubes como Millonarios, América y el propio Atlético Nacional, dada que los llamados grandes del fútbol colombiano están pasando por momentos difíciles en el tema futbolístico por las derrotas que vienen sufriendo en las últimas fechas. ¿Pero qué opinas tú? ¿Fue una crítica en general para los grandes o eso fue una bulla para Junior? Deja tu opinión en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.